Hola, qué gusto verlos de nuevo acá en Soluciones del 13. Hoy vamos a conversar con la Federación Central de Ajedrez. Nos contarán sobre el primer festival nacional de ajedrez en línea. Además, vamos a conocer unas recomendaciones para cuidar nuestra postura durante la jornada de trabajo junto al Consejo de Salud Ocupacional. Les contaremos sobre más iniciativas y buenas noticias para ustedes en sus casas. Y veremos más historias de emprendedores en nuestro país. Comencemos. Desde este miércoles 1 de julio y hasta el próximo 8 de agosto estará abierta la convocatoria para la segunda edición del premio Bancarte. ¿Qué hay después del arte contemporáneo? Este galardón es impulsado por la Asociación Bancaria Costarricense, ABC, con el objetivo de apoyar el trabajo de jóvenes creadores en el ámbito de las artes visuales. El premio Bancarte nació en el año 2018 con el propósito de fomentar las artes visuales emergentes costarricenses. Como iniciativa de la ABC, el premio busca reconocer las nuevas tendencias del arte contemporáneo en Costa Rica por medio de su exhibición y premiación bianual. Cada dos años, la Dirección Artística de Bancarte investiga un tema con relevancia regional e internacional para dicha exhibición, buscando exponer a la escena artística costarricense a nuevas tendencias en las artes. María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense, dijo que Bancarte es un proyecto que desarrollamos en el marco del 37 aniversario de la ABC y que hemos decidido mantener, pese al momento de crisis que vive el país, como una forma de apoyar y abrir nuevas oportunidades para los jóvenes artistas. La convocatoria está abierta para artistas entre 18 y 40 años, costarricenses o extranjeros residentes en el país, quienes podrán participar de forma individual o colectiva, con un máximo de dos obras. La obra ganadora recibirá un premio de $3,500 dólares. Para más información del concurso, puede escribir al correo info.bancarte.com El Museo Rafael Ángel Calderón Guardia le invita a participar de una de sus muestras virtuales para que usted la disfrute cómodamente desde su casa. Se trata de la exposición Eduardo Lini, quien es fotógrafo y académico de la Universidad de Costa Rica y que nos ofrece un menú fotográfico centrado en el paisaje natural desde diferentes aristas y en lo urbano. La muestra, elementos, escena y vida, en la actualidad está instalada en las galerías del museo. Son fotografías en blanco y negro donde detalla la naturaleza. Si usted es amante de la fotografía, disfrutar del trabajo de este artista nacional, puede ingresar a youtube.com y allí mismo ingresa la opción de búsqueda Art City Tour 2020, Museo Calderón Guardia, elementos, escena y vida, fotografías de Eduardo Livi. La muestra es parte de la agenda del Art City Tour 2020, que este año tiene características diferentes, adaptadas a la situación que atravesamos. Así que ya sabe, quédese en casa y disfrute del talento y la belleza del trabajo del fotógrafo costarricense Eduardo Livi. Seguimos con más información. Tras semanas de su lanzamiento, el plan Habilidades Proteger ha registrado a más de 27 mil personas provenientes de la base de datos del Bono Proteger. El programa cuenta con un total de 50 mil becas para costarricenses sin condición de desempleo, de las cuales 15 mil se han habilitado para personas que no han aplicado al Bono Proteger, pero que hayan sido despedidos recientemente y cuenten con la secundaria completa. Las personas interesadas en aplicar a una de estas becas deben ingresar a la página habilidades.cinde.org barra becas, adjuntar la carta de despido y completar sus datos. Las primeras 15 mil personas en registrarse y que cumplan con los requisitos recibirán una licencia para ingresar a la plataforma de Coursera en línea por los próximos seis meses y con la posibilidad de acceder a cientos de cursos en español e inglés y certificarse en distintas áreas sin ningún costo. Los beneficios que se encontrarán desde cursos básicos de manejo de redes sociales para pequeños emprendimientos hasta ciberseguridad e inteligencia artificial. El objetivo es que cada persona reciba varias opciones de rutas de aprendizaje apropiadas según su nivel educativo, manejo del inglés y su experiencia laboral previa, con el objetivo de contar con perfiles más atractivos para los empleadores. En nuestro espacio de emprendedores nos iremos hasta Buenos Aires de Punta Arenas a conocer el emprendimiento de Rebeca Ruiz. ¡Veamos! Hola, mi nombre es Rebeca Ruiz, soy artesana indígena boruca del Cantón de Buenos Aires. Elaboro bolsos, salveques, individuales, centros de mesa, carteras, todo en telar de cintura, una técnica milenaria de los pueblos indígenas. Los invito a que vean mi página, Taller Artesanía Street, en Facebook. Me pueden también buscar en Facebook por Rebeca Ruiz o me pueden localizar a mi número de teléfono, 6342 9741 y con gusto les estaré atendiendo. Y también les vamos a presentar el emprendimiento de Dubania Rodríguez en San José. ¡Veamos! ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Dubania Rodríguez Bolaños. Primeramente quiero darle un agradecimiento muy especial a la compañía SINAR por permitirme este breve espacio y comentarles cómo yo inicié en mi negocio. Soy manicurista profesional y bueno, luego de una enfermedad, una noticia que me dieron, tuve que dejar mi trabajo fuera de casa porque no me era posible ya seguir trabajando afuera. Y bueno, indagando, investigando, probando, nos dimos cuenta, mi esposo y yo, de que el mundo de las uñas me atraía demasiado. Hicimos una inversión económica, un esfuerzo económico para que yo me profesionalizara. Y bueno, gracias a Dios y a mi esposo, este es mi estudio. Aquí recibo yo a mis clientas y además tengo la academia de la cual soy propietaria, Nails Garden Designs, donde doy clases personalizadas, donde nuestro programa está realizado y está contemplado para que sea un programa donde después de la cuarta, quinta clase, la estudiante pueda empezar a tener recuperación de sus materiales. Los precios que nosotros manejamos son de bajo costo, son competitivos y además estamos a la vanguardia de las últimas técnicas que están a nivel de tendencia. Si ustedes gustan comunicarse conmigo, ya sea como cliente, como una posible estudiante, por favor comuníquese conmigo. Les agradezco muchísimo por ver este video y somos mujeres emprendedoras que queremos realizarnos, que queremos tener un ingreso en nuestro hogar y que podemos lograrlo como personas profesionales. Hasta luego. Recuerden que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 8495-9161 o al correo a naranjo.go.cr. Vamos a una breve pausa y cuando volvamos tendremos más información. El INA presenta la sección Somos de los Mismos ¿De qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad? Tal vez mucha gente piensa que la sostenibilidad tiene que ver con regalar cosas, con filantropía, pero eso no es cierto. La sostenibilidad tiene que ver mucho con la forma en la que las empresas hacen las cosas de tal forma que puedan ser sostenibles en el tiempo. Y aquí estamos hablando de que esa sostenibilidad tiene que ver con, desde cosas tan esenciales como la gobernanza, la forma en la que usted, PYME, toma las decisiones, en la que sus colaboradores saben entender sus roles dentro de su empresa, es decir, toda la trazabilidad. También tiene que ver con la información que le damos a nuestros clientes, cómo los clientes pueden sacar mayor provecho de los servicios o los productos que les estamos brindando. Y también tiene que ver con cómo nos relacionamos con otras partes interesadas, con nuestros trabajadores, con nuestros públicos de interés, como la comunidad en la que estamos trabajando, y cómo logramos entender la visión de la empresa desde un enfoque mucho más sistémico, que tenga que ver con todas las áreas en las que la empresa opera, para que de esa forma la empresa pueda garantizar en el mediano y largo plazo la posibilidad de mantenerse, generar riqueza, generar beneficios, pero no solamente para el empresario, sino para la sociedad como un todo. El IMA te presentó la sección Somos de los Mismos. Estamos de vuelta en Soluciones del 13, gracias por seguir con nosotros. Con la suspensión de los Juegos Nacionales, la Federación Central de Ajedrez de nuestro país decidió hacer su propia competencia en línea a través de una plataforma especializada. Esto con el fin de no perder vigencia y continuar con la práctica profesional del deporte. ¿Cómo lo hacen? Hace unos días conversé con Luis Quiroz, el directivo de la Federación Central de Ajedrez Costa Rica y organizador del torneo. Bueno, veamos más a continuación. ¿Cómo se está organizando y por qué organizar este torneo de ajedrez de esta manera diferente esta vez? Primero, muchas gracias y saludos a todos los televidentes. Hay muchos aspectos importantes, ¿verdad? Tenemos una situación nueva, ¿verdad? Una nueva realidad, como no se ha cansado de decirle el ministro. En esta nueva realidad, el ajedrez tiene muchas cosas a favor, que no tienen quizá otros deportes, ¿verdad? Porque nos podemos ajustar perfectamente a jugar en línea. Sin embargo, para hacer las actividades en línea, en ajedrez jugamos según tiempo, ¿verdad? El parámetro, la dificultad muchas veces se hace por los tiempos. Es diferente jugar una partida rápida, ¿verdad? Que jugar una partida con más tiempo, donde le permite a usted, digamos, ir más a profundidad en el juego, ¿verdad? Entonces, jugar rápido o hacer torneos para que se juegue rápido ha sido relativamente fácil. Y las plataformas lo hacen muy, muy bien. Usted hoy en día en Costa Rica y en Centroamérica encuentra el fin de semana 10 torneos rápidos. Pero los torneos en línea, digamos, a más tiempo, han sido mucho más difíciles. ¿Por qué? Porque requieren mayor presencia arbitral. Y eso eleva los costos del torneo. Y es muy importante para los chicos, para los atletas, poder participar en esas actividades, que no son actividades, ¿qué le digo? En la élite se están haciendo este tipo de actividades. Usted puede ver el Chesaipo, el Master, que se está jugando en estos momentos a nivel mundial. O el Iberoamericano, que se juega, digamos, en el mismo tiempo, casi en el mismo tiempo que estamos jugando nosotros la eliminatoria. O sea, entonces, vamos a esto, a hacer una actividad con las mismas características del ajedrez, pero mismas emociones. Que no sea una cosa así muy rápido y como que salí de la mejenga. No, no, no es mejenga. Es ir a un torneo con todas las de ley. Con todas las de la ley, como si fuera un torneo habitual. Aquí hay reglas, aquí hay prevención. Esto es serio, no es juego, digamos. Es básicamente, digamos, nuestra versión de los Juegos Nacionales. Porque eran los atletas que se estaban preparando para Juegos Nacionales, que ahora vienen y juegan este festival y dicen, bueno, jugamos. O sea, toda esa preparación de todo el año no quedó en balde vacío. ¿Verdad? Lastimosamente, para muchos deportes, los atletas se prepararon todo el año y les dijeron, mire, no se puede, va a ir al otro año, ¿verdad? Y todavía el otro año va a ser ajedrez. Si yo le digo al ministro, mire, es que yo voy a juntar 600 niños de todo el país, los voy a meter en un solo gimnasio y van a estar a menos de un metro uno de otro jugando ajedrez, me van a decir que no. Entonces, muy posiblemente el otro año, a menos de que haya vacuna en medio, nos van a volver a decir que no. La duda es una duda muy de una persona fuera de la organización, fuera del mundo del ajedrez. ¿Cómo se hace una partida de ajedrez de manera virtual? Hay dos jugadores que están en sitios completamente aparte. ¿Quién tiene la tabla? ¿Cómo se funciona a través de alguna plataforma web? ¿Cómo funciona? En ajedrez, bueno, hay cuatro grandes plataformas y otras más pequeñas, un montón. Nosotros utilizamos la que tiene, ¿cómo se llama? Contacto con la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, y con FIDE América, que es la confederación americana, que es chess.com. Hay otra, digamos, las dos más usadas son ESA y Leachess, que es totalmente gratuita, una herramienta muy buena, que venía siendo yo una herramienta muy buena desde antes de que se diera todo esto. Entonces, usted se mete a la plataforma, crea un usuario totalmente gratuito, no tiene que pagar por eso, y puede jugar. ¿Cómo evitar que se haga trampa? Entonces, lo que le decía era, vamos a ver, usted puede poner una cámara extra detrás mío, o además, si yo estoy jugando aquí, frente a la computadora, y esa cámara te abre la mesa, y ve todo lo que yo hago en la pantalla, y entonces de esa manera, cualquier cosa que yo haga sospechosa, la otra cámara me lo va a jugar, digamos en la élite. ¿Por qué? Porque los jugadores de mucho nivel acercan mucho juego al juego de una computadora. Pero no es el caso nuestro, adiós, gracias. Entonces, nosotros podemos usar una herramienta más mala, que es agarrar y revisar las partidas, y decir, bueno, para el nivel de estos jugadores, normalmente le asciende a un cierto porcentaje de las mejores jugadas. ¿Verdad? Tenemos al jugador Leonardo Valdés, que es maestro internacional, ¿verdad? Una autoridad, varias veces campeón nacional, un jugador muy muy fuerte, que agarre la partida y la revisa, y dice, mire, aquí sí estábamos dando una ayuda. Si yo quiero presenciar, se puede presenciar como uno como aficionado, y donde podría ver las partidas, si se puede. Usted puede entrar a la plataforma chess.com, ¿verdad? Y ahí busca de los muchos que están jugando, a quien quiere, le da a seguir, y le da la opción de ver la partida. Gracias, Don Luis, por esta información. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más de Soluciones del 13. Erina presenta la sección Mercadito Virtual. ¡Gracias! 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 que tengamos en nuestras casas para poder ajustar esa altura. Por ejemplo, una caja de zapatos, un libro o algún elemento que nos sirva para brindarle esa altura que requerimos. También es muy importante el soporte lumbar. Si no tenemos una silla ergonómica en nuestras casas y estamos utilizando una silla de las que tenemos en el comedor, es muy importante que usemos elementos como por ejemplo un paño o una toalla enrolladita que podamos colocar en la parte lumbar o parte baja de la espalda para garantizar ese soporte que requerimos y no tener algún tipo de lesión al final de la jornada. Estos son parte de los consejos que les vengo a brindar el día de hoy y espero que los puedan poner en práctica. Y hasta acá por hoy Soluciones del 13. Síganos en nuestra página de Facebook de 13 Costa Rica Televisión y en el programa Soluciones del 13. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!